En Chalatenango nuestro modelo de gestión ha sido el cumplimiento con obras de verdad, con calles que nos conectan, con áreas de recreación para nuestras familias y con proyectos que benefician a los más necesitados. Sigamos con las buenas obras, porque en Chalatenango somos gente de trabajo a tu servicio.